¿Qué es la Fundación Santísima Trinidad? Sin duda para la Fundación Santísima Trinidad, para los institutos y las otras instituciones que trabajamos en esto, es, como dijo el Ministro, una oportunidad. Una oportunidad para poder brindarles capacitación que para los cursantes es absolutamente gratuita y que tiene calidad y un servicio de eficiencia para formar en capacidades profesionales, en este caso en la programación Java, a quienes hoy son jóvenes y van a desarrollar el futuro de nuestro entorno, de nuestro país. ¿Cómo va a llevar adelante las inscripciones? Bien, las inscripciones ya están abiertas. Esta semana, el día miércoles, la semana entrante, el día miércoles, ya lanzamos el primero de los cursos, pero hay tres cursos más, así que hay cupos para inscribirse, tanto en la ciudad de San Rafael como en General Alvear. En San Rafael los invitamos a acercarse a Fundación Santísima Trinidad o Colegio Santísima Trinidad y en General Alvear a Escuela o Instituto Santísima Trinidad, Piérola 162 en Alvear. Y aquí en San Rafael, Dioclesio García 191 o San Lorenzo 231. Los cursos están pensados para los horarios laborales, entonces todos los cursantes pueden asistir en distintas opciones, tanto a cursos como a talleres, porque hay dos ofertas. Para quienes tengan conocimientos en programación, programación en general o programación específica en Java, pueden desarrollar un taller intensivo que dura tres meses. Para quienes no tienen conocimientos pueden hacer el curso desde cero, este dura siete meses. La idea es cursar en distintos días de la semana para tener flexibilidad y ofrecerles a todos la oportunidad de integrarse en la capacitación. Por eso los invitamos realmente a consultar sobre días y horarios dentro de la propuesta de Fundación. ¿Cuál es el costo para el alumno? Cero. El curso es absolutamente gratuito, no tiene costo para el cursante. Es la propuesta de Mendoza Tech, del gobierno de la provincia y este apoyo que tenemos del BID, que nos permite desarrollar, como yo les decía, competencias profesionales a costo cero para los chicos. Así que hay que aprovecharlo, inscríbanse y desarrollen competencias dentro del entorno Java. Nosotros tenemos cuatro cursos y dos talleres asignados. Cada curso tiene un cupo de 30 personas. Así que hay espacio para que todos puedan integrarse dentro de la capacitación. ¡Gracias!